Seguimos en You no te pierdas nada cuando quieres dejarte tener estrés y lo intentas todo el día pero te estresa porque no consigues desestresarte y es muy estresante intentar quitarte el estrés de Vodafone You en Europa FM. Y seguro que nuestro invitado de hoy ha pasado algo parecido porque ¿cómo no te va a estresar estar todo el día haciendo? Trabajando con las mejores publicaciones del país, sacando tu propio libro, analizando canciones y conciencia en Twitter, si es que vamos, es imposible saber de dónde ha sacado el tiempo para vener al You nuestro invitado de hoy, Jorge de Carlini. ¿Qué tal, Jorge? Muy ocupado. ¿También te estresas? ¿El 2021 te tiene estresado? Bueno, me he pasado muchos meses en mi casa metido escribiendo, así que estrés, pero se suele llevar bien. Claro, ¿la pandemia te ha venido bien para sacar este proyecto adelante? Bueno, la pandemia en realidad lo que hizo fue postregarlo un poquito porque estaba ya casi listo y con los tiempos de publicación y eso. ¿Ya no tenías inscrito antes de la pandemia? Sí, la primera versión sí. Lo que se ha hecho con el palo de la pandemia es aprovechar y darle lo más bonito y eso, pero ya estaba listo, sí. Estamos hablando de un libro que tiene una pinta increíble, acaba de salir, está fresquito y se llama Milagro, éxtasis y sombras en el palmar de Troya. Madre mía, la primera pregunta es obligada, Jorge. ¿En qué sección lo vamos a encontrar? Claro, porque esto puede estar en humor, terror, ficción fantástica. Claro, ¿dónde lo ponemos en una librería? Porque, madre mía. Claro. Uno en cada estante. Por ejemplo, por ejemplo. Yo espero que esté en novedades, la verdad, porque hay que ir a buscarlo a religión. Para mí, qué poco… Sí, jodido. Ese pasillo… Claro. Si es que existe el pasillo, esa es la librería. Y ojalá en el top 10 de ventas, claro que sí, que hay que apuntar ahí bien alto. Y la verdad es que tiene una pintaza, claro. ¿Cuánto tardas en cerrar un libro sobre una historia con tantos detalles y tantas capas como esta? Pues desde que me decidí a empezar a escribirlo hasta que se terminó, pues, más de, no sé, un año y medio, diría. Aparte del parón este que hemos comentado antes. Pero sí, es mucho tiempo y… porque es una historia muy larga, ¿no? Todavía continúa, esta organización sigue en pie, pero empieza hace 50 años. Entonces, la intención era contarlo todo en plan riguroso y eso, pero entretenido, que la gente no… ¿Y por qué? O sea, ¿este tema era algo que desde pequeño a lo mejor te obsesionaba y tal? ¿O dijiste…? Claro, ¿cuándo pica tu fascinación por el Palmar de Troya? Claro, pues, por allí, pues, cuando pasas por el Palmar o por el pueblo, ¿te encuentras una basílica giganteca? Sí. Claro, que si lo habéis pasado, pues lo veis y lo primero… Es difícil, ¿no? No verla, claro. Exactamente, es esto que es lo que es… Claro, yo como que fui un poco más allá y es decir, bueno, esta gente, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos señores que viven detrás de estas murallas, que llevan aquí? ¿Por qué triunfaron? ¿Por qué aguantan medio siglo? Y esas preguntas, pues, hace tiempo que ya me las empecé a hacer y cuando empiezas a conectar cosas y a unir y ves todas las ramificaciones que tiene el libro y que tú dices, bueno, ¿esto qué es? Pues dices, vamos a empezar a escribir. Porque esto sigue en activo, la iglesia del Palmar. Sigue en activo, sigue en activo. Sí, sí, nadie sabe muy bien cómo, pero sigue en activo porque se lleva diciendo, no sé, 30 años que ya están listos de papeles, que no tienen más socios o más miembros ni más dinero, pero al final llevan tres décadas muriéndose, pero aquí siguen. ¿Y están catalogados como secta o…? No, 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 al revés. Están en el listado oficial de cultos religiosos, claro, que eso es más o menos lo que les salva a ellos, de pared bufi y cosas fiscales y eso. Claro, es fuerte porque oficialmente no son una secta, pero digamos que rellenan unas cuantas casillas, ¿no?, en el test. Y claro, supongo que escribiendo sobre una comunidad religiosa tan, digamos, particular como esta, ¿no ha habido algún momento en que has dicho, o sea, no has tenido miedo de tener alguna amenaza, que algún fanático de esta religión te llamara a la puerta y te dijera, ¿qué pasa? Pásame el libro, pásame el borrador, a ver qué pone. Bueno, esperemos que no. Ahora me está acojonando a mí, pero yo creo que no. Hasta ahora no lo habías pensado, ¿eh? No, lo que se intenta es decir cosas que están fundamentadas y cosas que te ha contado alguien. El libro se publica en Libros del Caos, que ya han tenido una mala experiencia con Farinha, aquí no queremos que nadie se lo tome mal. Exactamente. Así que todo lo que se pone porque alguien lo ha dicho o alguien lo ha escrito. ¿Y llegas a entrar en la organización? Bueno, sí, estuve allí un día, ellos tienen una finca, como unas 12 hectáreas, con una muralla impresionante, y yo entré allí un día de Semana Santa, bueno, de su Semana Santa, porque ellos van a… ¿Pero su Semana Santa coincide con la nuestra o aprovechan otro puente? Eso es lo que va a decir. Ellos no. Ellos tienen una fecha fija que no cambia del 20 al 27 de marzo, entonces el viernes santo puede caer el lunes y para adelante. O sea, no se atreve a contraprogramar a la Semana Santa… Exactamente. Y entonces allí sí estuve, allí se ven unas cosas… Bueno, cuando giras te encuentras una estatua de Franco allí con su aureola… ¿Allí se puede entrar libremente? Se puede entrar si el portero… A pesar si sigue su código de vestimenta… Me encanta si el portero, ¿no? Claro, que es como una discoteca. Básicamente, básicamente. ¿Qué código de vestimenta? Pues mira, yo hoy voy muy bien para eso, pero hoy podría. Bueno, con los vaqueros no, vaqueros no se puede, la prenda vaquera no se puede. Vaquero no se puede. Eres de los pocos invitados de You, que podría entrar ahí, ¿eh? Sí, sí. Porque aquí viene cada uno y… Nada… Nada de enseñar esto… Sí, esto ya no se puede enseñar, tienes que ir ahí, nada de enseñar las piernas… O sea, las muñecas, enseñando las muñecas y así púdico. Vamos, así yo no podría entrar, yo intenté ir así y el portero precisamente me abra… Casi me ahoga allí… A los hipster. Exactamente. Tienes que llevar la camisa abrochadita hasta arriba, los puños abrochaditos hasta… Bueno, claro, eso te iba a decir, ese es el código para los hombres, digamos, ¿no? ¿Nosotras qué? Cuéntanos… Pues un velo. Si no… Hay que estar con velo. Si no se lleva velo, no se entra. Y aparte que el portero crea que tú tienes pinta decente, si no… Nada. Sí, que no vas ahí a cotillear o a reírte un poco de ellos… Exactamente. Que puede ser que alguno lo haya intentado, a lo mejor. Por lo visto bastante. Por lo que sea. Intentado y conseguido. Por lo que sea. Sí, porque claro, decías… O sea, de hecho, si no recuerdo mal, tiene santificado a Franco. O sea, para ellos Franco es un santo. Exactamente. Entre una larga lista de personajes está Franco allí. Franco es el único que tiene allí… Pues eso, con sus flores, su pedestal, su aureola… Y nada. Esa clase de gente son las que… Hay un equilibrio. Y… Bueno, volviendo un poco atrás, que decías los problemas que tuvieron en la editorial con Fariña, que bueno, que al final no sé si… O sea, fue una putada que lo secuestraran, pero también como una promoción enorme. Inesperada, sí. Y Fariña ahora es una obra de teatro, hay una novela gráfica, una serie… ¿Te molaría ese recorrido para…? Porque claro, es muy seriable o muy… ¿Quieres que te lo secuestremos un poco el libro? Claro, me molaría el recorrido, pero sin el mal trago de pasar por el juzgado… Ya, claro. Claro, claro. Claro, claro. Sí, sí. Claro, claro. Por supuesto, todo lo que se haga yo… En realidad, yo pienso que esta historia que se cuenta aquí de lo ocurrido en El Palmar, tiene muy poco que envidiarle a una historia que te coge Netflix y HBO y hace un pelotazo. Claro, es que además… Bueno, es que igual hay gente que hemos empezado aquí hablando del tema y igual hay quien no ubica también la movida, pues todo nace como unas supuestas apariciones, ¿no? Sí, sí, así es. Eso nace de unas supuestas apariciones, un montón de gente diciendo que veía a la Virgen en el mismo sitio, que es un fenómeno que antes pasaba mucho, pero ahora, por lo que sea… Desde que hay teléfonos móviles, la Virgen no se aparece tanto. No, se ha vuelto tímida. No le gusta el selfie. Y la diferencia de este caso con los demás es que… Esto es en El Palmar de Troya, que para quien no lo sepa es un pueblo de Sevilla, en la época era una aldea, y allí aparecen dos señores y lo que era una cruz básica, son dos palos clavados en mitad del campo. Ellos lo convierten en un imperio, con seguidores por todo el mundo, se hacen multimillonarios, por supuesto, y con un patrimonio urbanístico incalculable. Y la historia de cómo pasan de la nada a ese imperio es lo que se cuenta en el libro. Claro, ahí hay como una gente, unos… Bueno, a mi modo de ver teatrillos, donde los gurús entran en éxtasis y se desmayan como de… Ha entrado Cristo, la Virgen en mí… Pero hay gente que se va zampando esa movida y se van volviendo adeptos. ¿De fuera de España también tienen muchos seguidores? Casi todos son de fuera de España. La gente no lo suele saber, el noventa y tanto por ciento, lo invento el típico porcentaje, pero muchísima gente de fuera empezaron de fuera y sigue siendo de fuera. ¿Porque vienen aquí a España a verlo y todo? Vienen aquí a España a verlo y viene gente de los cinco continentes, pero literalmente de los cinco continentes. Ya menos, pero antes venían de todos los países y al final esto es una tradición española de liar un poco a los extranjeros y del taxista de los de antes que te da 40 vueltas antes del hotel, pues más o menos. Oye, Jorge, claro, cuando estás escribiendo un libro sobre un tema tan complicado como el tema de estas religiones, digamos, cuestionables, ¿no has tenido el típico ataque de fe de repente como traicionero? De repente autoconvencer, ¿no? O una pesadilla que te despiertes sudando y diciendo, ay, que casi me hago miembro. No, eso me lo han dicho mis amigos, que hablaba tanto del tema que parecía uno de ellos. Pero no, me he librado, me he librado de ellos. Oye, ¿y qué postura tiene esta gente con el COVID? Bueno, pues es un tema porque, por supuesto, las vacunas eran satán. Hay negacionismo, ¿no? Ahí dentro. Por supuesto, pero… No me sorprende. Pero aquí viene el girito. Cualquier cosa cu 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 te cabe ahí, te cabe. Pero hay un girito que es que han tenido un brote gordísimo ellos dentro de la sílica. Sí, de hecho, incluso, desgraciadamente, han muerto alguno. Pero, Robert, hombre. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque esta gente viene en Navidad los de fuera y llegan en Navidad y hacen su peregrinación. Están allí tres semanas, en un sótano, en un subsuelo y tal. Sin PCR, sin nada. Claro, sin ventilar, con un velo que no está homologado. Exactamente. Y personas mayores y tal. Entonces, ha caído algún miembro y han tenido que medicalizar a la basílica y el pueblo, que estaban en todo el mundo perfectamente. El pueblo en las listas de los pueblos más fastidiados por el COVID, por ellos nada más. Y ya… O sea, que encima han confinado al pueblo por culpa de la iglesia. Literalmente. Sí, sí, sí. Y ya después han pasado de Son Satán, las vacunas y tal, a su página web, porque tienen página web, diciendo que muchas gracias a las autoridades por cuidar de ellos, por no sé qué su canto. O sea, ese recorrido de la… Y todavía entra, o sea, entra gente nueva a día de hoy a… Ellos lo intentan. A ellos. ¿Cómo captan? Lo intentan, pero claro, imagino que ya es complicado. ¿Van de dos en dos como los mormones a puerta? Te mando a puerta, pues en Sevilla lo hacen. No mucho, no mucho, pero sí. No, ellos lo que han empezado, que es una cosa impensable hace unos años, han abierto una página web, por ejemplo. Pero claro, es una página web que está en diez idiomas, perfiles en redes sociales, pero la muestra de que eso es eminentemente propagandístico es que sus fieles, sus seguidores, tienen prohibido entrar en internet. Entonces, claramente, es para captar nuevos miembros y nuevas donaciones, porque si te metes en la web, tienen un botón de Paypal y ahí se pueden hacer las donaciones. Por supuesto, no lo hagáis, pero se puede hacer. Gracias por la promo. Oye, no llegarás a secta, desde luego, pero sí eres muy fanático del fútbol y de los carnavales y de analizar canciones en Twitter. Eso me encanta. Y también tienes alguna relación con las sectas porque has sido captador de ONG, que está ahí, ahí. Has sido carpetero. Bueno, de eso va a ir por las puertas llamando. No era una religión lo que vendía, pero era la Cruz Roja. El primer conocimiento que tuve de esta historia, del Palmar de Troya, fue por una canción de sinistro total. Sí, sí. La de Alex Mahartin, sí, sí. Me voy a Sevilla inmediatamente. Mi chica es devota del Papa Clemente. Exactamente, sí, sí. Y hay otra de Carlos Jano, pero esa es más… Digamos, más… A favor. No, no, no. Más… 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 Sí, se cachondeaba, también se cachondeaba, pero no con tanta mala leche en un sinistro total. Pues desde luego, no sé si mala leche, buena intención, seguro que hay, porque se te ve riguroso y serio, pero la verdad es que tiene un ratito para leer. Milagro, éxtasis y sombras en el Palmar de Troya. O sea, a mí este tema me fascina, lo digo. Y vamos, me lo voy a leer segurísimo, me lo voy a beber. Jorge de Carlini, muchísimas gracias por estar aquí un ratito con nosotras en el You. ¿Te lo ha pasado bien? Sí, sí, sí. ¿Te hemos tratado bien? Perfecto. Mira, Ana, lo bueno de que estés teletrabajando es que no te llevas tú los libros. Mira. He traído uno, tenía que haber traído dos. Primer libro que me llevo. Ya, es verdad que me los llevo siempre todos, tengo mucho amor. Muchísimas gracias, Jorge. Venga, este me lo compro. Seguimos en el You.